Hola, muy buenas martineros, bienvenidos a un nuevo día, nuevo vídeo, nueva aventura Haciendo un trailer reaction sobre una nueva película de terror Como leéis ahí en el link de búsqueda, eliminado Dark Web Si, martineros si Vayamos a hacer un trailer reaction a esta película y o Vayamos a opinar sobre ella Es una secuela directa de la del 2014 que era eliminado, que era de unos amigos Que quedaban en una llamada de Skype y uno a uno los iban matando ¿Quién? Un asesino Supuestamente el pradero desconocido de una de sus amigas de la universidad Que murió a causa del bullying que les hicieron ellos a ella Y lo pagaron matando, vete a saber quién, a los amigos Pero vayamos a ver el trailer reaction para reaccionar, martineros Vamos allá Hola Eh, Matías, ¿qué tal? Toca jugar ¿Estáis listos? Tengo un portátil nuevo ¿En serio es nuevo? Estaba en un cibercafé donde me siento a currar y veo un portátil que llevan objetos perdidos tres o cuatro semanas ¿Ha robado el ordenador de otro? No lo he robado Me parece fatal Me encontré con una carpeta oculta Conecta automáticamente con esto ¿Estás en la Dark Web? ¿Quién es la Dark Web? Una zona de internet en la que no te localizan No hay droga, documentación falsa, hasta asesinos asueltos Lo hemos pillado Una especie de mercado de cosas chuncas El ordenador tiene vídeos dentro, echad un vistazo Un secuestro Creo que deberías parar ¡Por Dios! Acabas los secretos que encuentras Parecía demasiado real Yo creo que es real Es lo que intercambian ¿El qué? ¡Esos vídeos! Hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora ¿Quién es? Tienes mi portátil ¿Qué productoras les dejaron salir? ¿La noche de las bestias? ¿Qué pasa? Ah, es de la productora BH Blumhouse Que es la productora ahora con más... Que saca franquicias de terror La más comercial Ahora Yo no tengo lo que hacer Eso es de la policía Moriréis ¿Dónde está Lex? Estáis advertidos Yo creo que es Esa es la casa de Lex Es su edificio No ¿Lo estáis viendo? ¿Esa es Lex? Contrada ¡Ha matado a Lex! ¿Quién? Los que compran los vídeos y eligen a las chicas ¿Qué es esto? Los han estado observando Es mi madre Si han encontrado a Lex Podrían encontrarnos también a nosotros Controlan todo desde el principio Por favor, dejadnos en paz ¡Suelve de ahí ya! Yo te oigo, ¿sigues ahí? Kelly, no te veo Yo tampoco ¡Despárate de ti! ¡Kellys! ¡Kellys! Pues la La Deep Web Dark Web Martianeros Es una representación así Sobre un iceberg La parte visible de arriba Es muy pequeña La parte visible Que está bajo el mar Es inmensa Pues es más o menos Lo que es la Deep Web Y no me metáis ni de coña En esos sitios Porque son peligrosos En la vida real Existe La Deep Web O sea No es coña Existe Y yo voy a decir Un dato Una anécdota Me he metido dos veces Por curiosidad Y... A ver, no he visto Lo que he llegado a ver Es que si es verdad que venden Venden drogas Venden armas Y vete a saber lo que venderán ahí Que yo... Que yo... No me voy a volver a meter ahí Ni de coña Vamos Ahí el que se meta Es como si se mete Al fondo del... Del océano Y encuéntrate Vete a saber lo que haya... Hay abajo O sea... Tener cuidado con lo que hagáis Porque os pueden pasar Cosas malas Este es un fotograma De que este debe ser El secuestrador O el tío O sea Resulta de que se compra Un portátil O se lo encuentra No lo sé muy bien Y resulta de que llevaba Archivos del tío Que era dueño Del portátil del chico Del que está aquí abajo Ahí Ahí abajo Ahí Abajo Y se encuentra algún archivo Que habría interno En el disco duro De este tío Y se ha topado con el demonio El chico Así que... Mala suerte Y es una secuela directa De eliminado Que es de esto Eliminado Un friended Que es eliminado Que es la secuela Directa Cuando un chico Adquiere un nuevo portátil A ver Vamos a ampliarlo más Joder Ahí ¿Ha visto? Esta secuela de eliminado De 2014 Es que iba a estornudar Iba a estornudar Pero al final no me ha salido Cuando un chico Adquiere un nuevo portátil Descubre en él Toda una serie De archivos escondidos Desde un chat Online Enseña estas imágenes A sus amigos Sumergiéndoles involuntariamente En una red virtual Oculta Destinada a todo tipo De actividades criminales Pronto descubrirán Que alguien les observa Y es capaz De cualquier cosa Con tal de proteger Esta dark web Así como al anonimato O sus usuarios Que quiere proteger Lo que es suyo Su... Su... Lo que sea Su dominio En la dark web Para que nos entendamos Y esta es la portada De la película Así que bueno Por lo que os iba diciendo Imaginaros que vosotros también Os metéis en la dark web Os descargáis algo Y os instala algo En el portátil Que vosotros mismos No tenéis ni puta idea Y os acabáis de meter En un embrollo De caos sin fin O sea Tened cuidado Que va en serio Yo me metió dos veces Y hay cosas Raras Y peligrosas A la vez Que por suerte No me pasó nada Porque Rápido me quité Vamos Porque es más raro Ese sitio Por Dios Así que bueno Martianeros Las tengo en el día 28 Creo O sea El día 28 Que es Domí Viernes Es el viernes Pero este video Lo estoy grabando Dos días antes Pero lo voy a colgar El mismo día que se estrena Así que Os recomiendo ir a verla Está bien Pronto os llegará al canal El revier crítica De Aquaman Que ya la he ido a ver Está guapísima Está épica Está muy bien Para mí Las películas que más me gustan Del DCU Es Man of Steel Y Aquaman Las que más me han gustado De todas las que he visto De todas las que tiene el DCU En el cine Así que bueno Martianeros Espero que os haya gustado el video Dadle un like a vuestro Youtube Marciano favorito Que se os dé bien Y recordad No os metáis en estos sitios peligrosos Porque ya sabéis vosotros Lo que os puede ocurrir Cosas malas raras De por sí Así que Que se os dé bien Y hasta más Martianeros Alright No os metáis en estos sitios No os metáis en estos sitios No os metáis en estos sitios